Bueno, nosotros somos el grupo 2 conformado por Benjamín Navarrete, Tomás Loyola, Sayy Muñoz y Victoria Gutiérrez y vamos a hablar un poco del documental Infierno en Guadalajara Para empezar, ¿qué pasó en Guadalajara? Esta ciudad sufrió una serie de explosiones de gasolina en el sistema del cantarillado dejando casas destruidas y personas fallecidas ¿Pero cuál fue el problema de fondo que suscitó este desastre? La irresponsabilidad y el poco compromiso de empresas privadas y también la mala gestión del gobierno municipal para fiscalizar a estas mismas lo que pudo haber asegurado el bienestar económico, social y medioambiental de la ciudad ¿Cómo sucedieron las explosiones nombradas anteriormente? Bueno, estas explosiones fueron provocadas por una fuga masiva de gasolina en la empresa Pemex Esto debido a un contacto que hubo entre dos tuberías de metales distintos que provocó una corrosión e hizo un agujero entre ambas por donde se filtró la gasolina Esto hizo más adelante que los vecinos y locatarios tuvieran en su vecindario e incluso afectó a las líneas de aguas potables de ellos Las autoridades tenían estudios de que el cantarillado iba a explotar con un 100% de probabilidades pero aún así llamaron a la calma y no evacuaron la zona Esto provocó más adelante que cuando estalló el cantarillado hubiera 212 muertos y más de 1500 heridos Frente a los antecedentes entregados, como grupo creemos que es importante que las autoridades tomen atención a sus comunidades de tiempo Las comunidades venían advirtiéndose varios días sobre mal olor en las calles y además presencia de gasolina en su suministro de agua potable Esto quiere decir que algo mal iba a pasar Sin embargo, las autoridades no tomaron carta en el asunto y la tragedia ocurrió Además, creemos que no todo justifica el crecimiento económico ya que sabemos que esta tragedia ocurrió por la mala práctica de unos privados y la falta de regulación del municipio Esto quiere decir que esta tragedia la pagaron la gente por culpa de la ambición de algunos Según lo anteriormente mencionábamos, podemos afirmar que debido al descuido en el poco compromiso con la comunidad y mal manejo de la situación por parte de las autoridades se protejo esta tragedia, la cual provocó los daños que un terremoto hubiera provocado perdiéndose 200 vidas y dejando muchos más heridos Estos daños pudieron haber sido evitados si las autoridades correspondientes hubieran tomado cartas en el asunto y solucionado el problema en cuanto se los notificó dando las medidas pertinentes Ahora sabemos que mal diseño Y poco estudio de un problema externo resultó en la tragedia que vimos en Guadalajara Y ahora solo nos queda aprender de esto y esperar que nunca más se repita